El regalo que nos hicieron el señor Ramón Rojo Villa, sonido la cha-cha-cha-cha-cha La nueva orquesta Sonidera Sobe Venga el sabor Bienvenidos al imperio del infe El más sabroso Ahora escucha Sobe la orquesta La orquesta sonora Está sintonizando Sonidero Latino TV en YouTube Venga Ya va a bailar el Cristian Vaya Para que no extrañes El más sabroso Venga para la excusa La banda burra El más sabroso Para el pitúpa, el caramelo, el chiquillo El Guillermo Para Dios mí Todos mis caipales Sobe Bien, 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 bien Vigo padre chupos Bajo de la tres sur Sube los hos Para mi hermosa Yorgi Patos de la Roma Para el chiquilín Y los chicos forever Ese pelón Aldo Alex Néstor Vete desde la Rusia El Melas El más sabroso Para dos rocas Y la señora Belén Venga Vanellano Gañen yuflas De Boulevard República Solidera TV En el canal Grafando hoy El más sabroso Pico Padre Raúl Solideros en movimiento Vanas sabrosas Chico Forever Chavitos Hider Pacíficos Gigi Lincini Rodrigo y Abril Rodri Chavallito Pony Su pequeño angelito Siempre sabrá El rival seguidor El Miguelón El más sabroso Sabor Bien 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 Los negros de la esquina Vamos a bailar Música Maestro Venga Sobre el gato De San Miguel Canoa Para Norma La chica escorpión Para Licha Y los chicos increíbles Dice de regreso a todos los seguidos Inuvidables Forever Armando y Daniel Yaneke y Julio Julio Sandaña Lurita Azul Lorena Su hija Jimena Adrián Wolverine La banda de San Antonio Abad Esa noche Miguelazo para ellos Miguel Martínez Es Oto 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 Venga para mi hermosa Kaori Venga Mi hermosa Virgencita linda Padrecito hermoso Hoy te damos Es por estar con el más sabroso Mi hermosa Fel El pa 3 En el grito samurai Vina Siamende Para Dice para Primo Del Cerro del Marqués Dice Va la banda sabrosa El pa 3 Infierno Se palito Ivanka El juichito Tony Vino de Puerto De Choncito El Moreno Y Violeta El Mochito Y el Yairi Para Yelina Y Solís Para Gael David Los hermanos Capilla Treinta de Chonaca Dice ¿Quién sabe quién llegó Con todo el sabor? Vaya 97 La legendaria Madre De todas las bandas La Matibanda De Ciudad Gótica Paricio Mario Vá Yerotras Eros Lucas Charal Ray Tortuga Simba Del Chocolate Saturno Bombas Y Yoni Vaya 97 El más sabroso Tine Plus Plus Lunita Azul La Pequeña Rossi Pini Para La Bella Dulce Jenny Carita Chica Loca Dice Para la chica De sabor La Bella Dejale los hermanos Capilla Para el sonido Subo Para Lupita Vega Para mi hermosa Carlita Mirelli Sonideros En Movimiento Sobre El famoso Quique Samor Pati Todos los chicos Luqui Siempre contigo El más sabroso Música Maestro Tú se gana Los malditos Babies De agradecimiento Del famoso Rafa El más guapo Marce Guerra Venga para el poncho Betos de Tota Luiche Bebe El Bruja Chávez Lote Ratón Somos Lores En Pitupe Competes Competitos Junior El Bucana El Boch y Fanny Laza Victorí Banda unida Nío Masterboy Tierra de Chabundepec Digo Master Guerreros Blues Para la banda PJ Greña de Clavigelo Miguel Martín Llegao mis fieles Infieles 13 Pines Amor Lupita Cayo Seba Dionés Maya Marihuano Ratachando el piojo El franzo Amor Fran Venga Miguelazo Música Sobre Miguel Martínez Ojo Venga el trelecito Venga el chiquillo Cazuelas Leño Venga el famoso Pikachu Somor Patti Venga sabrosita Marlene y Jenny Anuncia su llegada El famoso Topo y Alexis Sonido Libertad La banda grave Beto Todo De Galaxia Manzanilla Daxe Sonido Atros Parejanes y Guerreros Blues 2 de Marzo El Mora de la Rusia Brian el famoso Súbala el rey Chabunde Venga para mi compadre El Batman El Batman Y la banda que manda Con la PJ de San Diego Manzanilla Venga para todos los araganes De la nueva San Salvador ¡Oy! Para Richard de Santinés Aguatempa El más sabroso Venga para el chairman y el club Huevitos con chile Venga para el ardillo La señora Eva Rebeldes de Amaluca Solidero Latino ¡Venga para el rollo en el panda! ¡Venga para el rollo en el panda! ¡Garroyeros! ¡Venga para el rollo en el panda! Venimos a lo que nos asusta Seguimos a Samurai El sonido que más nos gusta Adictos al sexo El huevo Para su chagualdo Piggy Mania con dorcito Fabián El pequeño Juani Ardillas Zamoreva Para Blowny El Monty Para Zamordani Pansola Pequeña Tiffany Van Rufi Sabroso El famoso Ponte Zapatillas El chava y su pequeño Salvador Y sus cincuenta mil amores Y sus cincuenta mil amores ¡Ajá! El Serruchi Y todos los chocofugosos Para Leo Banditos Cuervos El Señor El Chuchu y la Bella Esi Treinta de Chonaca Ya perdido de sabor El Gárgola Su esposa Banditos Ojalateros Miguel Martínez Para Zacatecas Para Zacatecas Su pequeña Michelle Sonido Chanky La Bella Rusia Van el Murre de Zamora Bella Rubí Viejito Pocho Big Drupio y famoso Cachorrito Mi Jefe Van el Eje 2 De Soneca ¡Ay! ¿Cómo dice? Hasta ahí mis amigos Un tema